Antonio Caló participando en una conferencia de prensa aquí de la ciudad de Rosario junto a Omar Perotti, Alejandra Rodena y Antonio Doniela. Bueno, yo vine aquí como UOL Nacional a acompañar a los compañeros de Santa Fe. Aquí va a haber elecciones muy rápido, tienen que elegir candidato a gobernador. Yo vengo a acompañar que aquí nuevamente a Santa Fe se gana el peronismo. El candidato a gobernador va a tener elegido entre los santafesinos, yo no voy a participar en eso, pero con mucho gusto yo vine a acompañar al compañero Perotti, hace muchos años que lo conozco, la compañera Rodena, que también cuando fue candidata a diputada vine a acompañarla para que sea candidata a diputada. Así que donde haya un candidato peronista, ahí va a estar Antonio Caló atrás acompañándolo. ¿El peronismo tiene que recuperar el histórico 33% que tenía? ¿El gremialismo? Sí. No, eso ya pasó de moda. Hoy en día la política se gana en la calle, hoy en día salió una ley que la mujer tiene que ir para y parte del hombre, ya hay ley y eso. Menos, no sé, la voz, 33%, 33, 33 era la época antigua, ahora tenemos que estar en los modernos, tenemos que adecuarnos a las circunstancias y los dirigentes gremiales tenemos que participar y queremos nuestro lugar. No que algunas veces cuando hacen lista no nos ponen a los dirigentes gremiales. Los dirigentes gremiales somos los que estamos todo el día en contacto con la gente y sabemos los problemas que tienen. ¿El gremialismo tuvo una relación bastante tensa con el movimiento obrero, de conflicto en algunas ocasiones? ¿Piensan que ahora en esta circunstancia de oposición al gobierno de Macri se pueden limar viejas las perezas? Todas las perezas se pueden limar. Una vez se lima las perezas con la señora, te imaginas que en política también se pueden limar las perezas. Así que esperemos que la cordura sea lo que tiene que priorizar en este momento. Todo el mundo tenemos que poner actitudes y bregar por el bien del país, por el bien de la mayoría y por el bien del peronismo. Si ganas el peronismo seguro que el país va a estar mucho mejor. ¿La UOM va a llevar candidatos finalmente en todas las listas del país y aquí principalmente en la provincia de Santa Fe? No, la UOM dejó en libertad chirona a los secretarios generales de la quinta provincia para que participen en política. Gracias. Gracias.